¿Qué tal comen los niños? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Se agradece mucho ver a los niños comer, niños tan chiquititos comer. ¿No te dejan nada en los platos? Nada, nada, se lo zampan todo, todo, todo. ¿Cuáles son un poco los platos preferidos? Pues hombre, la pasta, los arroces también les encantan, y las sopas también se las comen muy bien. Sí, lo que menos les gusta mejor son los pescados, como siempre, a todos los chicos no han hecho lo mismo siempre. A mí se me ha hecho una abuela siempre de chiquitillo, pero bueno, muy bien. La verdad es que se comen bastante bien. ¿Y hace comida para tanta gente? Bueno, pues te haces, te vas haciendo, te vas haciendo. Nada, pero es agradable trabajar para niños. La alimentación forma parte de la educación, o sea, que... Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 totalmente. Totalmente, imprescindible. Imprescindible para que los chicos vayan sabiendo lo que comen, lo que no comen. Está claro que siempre habrá gusto, pero hay que probarlo de todo. La artetera o mi cucharón. Y si no te gusta, cógeme el mango, echa más presión. Se ropió la taza, todo el mundo pa' su casa. Oye, se ropió la taza, todo el mundo pa' su casa. Se ropió la taza, todo el mundo pa'. Let me hold you for the last time, it's the last chance to feel again, but you broke me, now I can't feel anything. Well, the language, we're playing the tactile pastries when we have to do exercises of tongue and language. And the teacher calls us, we join things and we bring things together. Is more fun? Yes, I study like this. But you also study like this? Yes. Well, it seems good, because so we change a little bit and it's not so boring to take the book and the book all the time. I like it. How do you use it or do you use it? Well, sometimes they send us to work in the media, in general, in everything, in the language. Well, the only thing I think we don't use in mathematics. Is it a bit difficult to learn how to use it? No. Once they teach you, you're going to practice and you get good. It's the last chance to feel again. It's the last chance to feel again. You live in an apartment? No. Look. Can you tell us a bit of a person in the room? No. Can you tell us a bit of a person in the room? No? Can you tell us a bit of a person? Can we tell us a bit of a person in the room? No, no. Is it anywhere? It's when we speak in the room. ¿Qué hay en el Cuisine de la Mejón? De alguna manera esa es la carencia que siempre ha habido, ¿no? Sí, la parte oral, sí. Lo que pasa es que estás en un centro bilingüe con francés, están trabajando en francés desde tres años y la verdad que van controlando bastante. ¿Qué hay en el Cuisine de la Mejón? 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 Solamente nos queda ya terminar dándoles las gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Y solamente unas palabras de reflexión, de decir que la escuela no la construimos solo los que estamos dentro, sino y principalmente las familias desde sus casas que contribuyen a consolidar los hábitos de trabajo intelectual con sus hijos y seguir la misma línea de valores que tenemos en el colegio. Pediros a todos que tengáis confianza en la educación pública y en las personas a las que nos habéis encomendado la educación de vuestros hijos, porque creo que llevamos muchos años en la escuela y es nuestra prioridad y el centro de la vida de la mayoría de los que estamos aquí. Una sociedad solo será mejor si todo el mundo ha tenido la oportunidad de educarse adecuadamente. Y nada más. De nuevo, muchas gracias. 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 Gracias.